Fans de Andy Warhol, corran a su tienda Calvin Klein más cercana, porque la marca encabezada por el diseñador belga Raf Simons ha lanzado al mercado una colección inspirada en Andy Warhol, quien es Andy Warhol. Warhol. Warhol fue un artista plástico estadounidense de los años 70, es considerado el padre del pop art y creador del famoso cuadro de la sopa Campbell's. Siempre polémico, Warhol incursionó en el cine, la música y la moda, siendo esta última quien hoy le rinde tributo, a través de calzoncillos. Warhol es considerado el padre del pop art, foto, arte trama, genial, que artículos podré encontrar, prácticamente de todo. La línea lanzada por Calvin Klein cuenta con jeans, tenis, calzones, bralets y prácticamente cualquier cosa que puedas ponerte. Algunas de las prendas llevan su rostro estampado, mientras que otras llevan su trabajo o su nombre, la ropa interior es el artículo más económico de la línea. Los precios van de los 650 pesos a los 4000 según el artículo, lo más barato que pudimos encontrar fue un boxer y lo más caro una chamarra. También podrás comprar bolsos, mochilas y carteras. Foto, Calvin Klein, en donde puedo comprarlos puedes conseguirlos en las tiendas Calvin Klein, Palacio de Hierro o en el sitio web de la marca. Podrás encontrar mayor variedad en su sitio web. Foto, Calvin Klein, ya sea que admires tanto a Warhol como para llevarlo en tus calzones o que lo admires lo suficiente para no hacerlo. La línea, autorizada por la Fundación del Artista, rinde homenaje a uno de los artistas más icónicos de los últimos años. Podría interesarte, Andy Warhol, el perfecto farsante Ferragamo, crea zapatos biodegradables para cuidar medio ambiente. Ampic, zapatos, proveeduría y más zapatos. El León Vianney de Olivares, reportera de Noticias.